Y bueno voy a empezar mostrándoles lo que es la paleta en sí Y bueno aquí todavía tiene el empaque pero les quiero enseñar cómo es que se llama Se llama Reveal 3D Trae 20 colores Y de atrás así luce Bueno déjenme les enseño de aquí de adentro Así es como luce, me hace tan padre Se me hace como para viajar, está práctica y no hace tanto bulto La verdad es que está bastante como delgadita Sientes que están bien protegidas tus sombras ¿no? Ya voy a estar usando yo creo porque como les digo está muy sencilla, muy práctica Y se me hace que está bastante completa Adentro luce así, trae plastiquito para proteger las sombras Y trae sombras bastantes bonitas Y déjenme decirles que trae sombras en tonos morados Así como brillositas Vienen solamente cuatro tonos mates El resto de las sombras son brillositas Vean, este de aquí estos son mates Y el de este Me gusta porque ustedes saben que a mí me gusta tener sombras así brillositas Y sombras mates porque siento que me puedo difuminar bien Y puedo hacerme un look bastante padre ¿no? Y el tono negro está padre Pero pudiera haber sido como un mate ¿no? Porque este es brilloso Dile aquí que tiene brillito Que igual está bien ¿verdad? Pero siempre es como que uno necesita un tono negro oscuro así fuerte Pero en tono mate por si quieres hacerte algo más dramático Pero pues está bien igual La verdad sí me gustaron los tonos Se me hacen muy completos Lo único que no me gustó es que no traía espejo Este como que sí les faltó ¿verdad? Pero hubiera estado más, como más, más completa si hubiera traído el espejo Porque así uno bien práctica Uy, casi me mancho Este, sacas tu paleta, te empiezas a maquillar Y no tienes que andar buscando espejo y eso Pero igual, pues bueno ¿verdad? Y ahorita la voy a usar para que vean que look me hago La verdad es que no sé ni que tonos voy a usar Porque esta es una primera impresión Así que bueno, vamos haciéndolo juntas Y espero que les guste Bueno y lo primero que voy a hacer es aplicarme una prebase de sombras Ok, voy a usar este tono de aquí Bastante pigmentadas las sombras, eh ¿Vieron lo que tomé y vieron todo lo que me está haciendo en el párpado? Ok, voy a usar este tono de acá Este morado Que es un tono brillosito pero está muy bonito Me llamó mucho la atención ese color Vamos a tomar Y ¿saben qué? De lo que me he dado cuenta Que son muy polvosas las sombras Apenas la toqué y es muy polvosa la sombra Pero Voy a poner aquí un poco En esta esquina de aquí Haciendo como una C Entonces es un cochinero aquí en el toque Después voy a tomar este tono cafecito que está aquí Es mate Y voy a empezar a difuminar Y voy a ponerle más intensidad a esta parte de aquí Y en la parte de abajo lo que voy a hacer Si me tocó hacer esto Voy a usar este lápiz de Buxon Y voy a delinear la parte de abajo De mi lágrima Y voy a tomar el mismo tono que había usado Este de aquí, ¿ok? Con este mismo tono voy a difuminar Mi línea de negra que apliqué Y para iluminar mi huesito de la ceja Voy a tomar otra brochita Tipo así Como más plana Cremita Vean Está muy bonito para iluminar Este tono me gustó mucho Así que lo voy a tomar Poco a poco Y lo voy a aplicar a mi hueso de la ceja Voy a quitar exceso Hoy voy a usar pestañas Hoy voy a usar pestañas cositas Para hacer este look más bonito Voy a hacer Voy a usar las número 30 de Red Cherry Bueno, me voy a aplicar este ruborcito Que se llama Forever Blush Y es de Coastal Scents también Luce así Es una... ¿Cómo se dice? Una muestra Voy a usar... De hecho son dos tonos Beautiful and Royal Vean Y son completamente diferentes Esto es un poquito más bajito Esto es un poquito más oscuro ¡Uy! ¡Qué hermoso tono! Y es este Yo creo que me voy a aplicar este Como que le queda más a lo que traigo ahorita El otro está demasiado fuerte Se me hace Como que con poquito tienes Porque es demasiado Demasiado pigmentado Estoy tomándolo más un poquito por favor Un poquito exceso A ver qué bonito está Oh yes Veo nada más Me encanta Me encanta Bueno en general Bueno en general les voy a decir Sobre la paleta Si me gustó muchísimo Creo que está bastante completa Porque pues Por las sombras Tiene bastante variedad Como para hacerte un look de día Como de noche Pero el punto que yo siento Que vale la pena mencionar Es de que son demasiado polvos A las sombras Y son todas No son nada más una o dos Son todas Entonces eso me tiene así Como un poquito secado de onda Porque este tono sobre todo Que estuve tomándolo Salía demasiado polvito Entonces no sé Este Si tú eres una de las personas Que no soportas Que tus sombras tengan Este Este tipo de cosas O sea que sean demasiado polvosas Yo sé que hay Bastantes sombras Que son buenísimas Y que cuestan bastante dinero Y aún así Siguen siendo polvosas Ya depende de cada quien Si les gusta ese tipo de Cosas En sus Este paletas de sombras Pero a mí En lo personal Me molesta A veces Porque siento como que Hacen bastante cochinero Aquí tuve que poner Una toalla en mi tocador Pero Si tiene buena pigmentación Entonces como que Lo dejo pasar Saben como Es como que Ok Está bien Pero si tiene Que son polvosas Y no pigmentan Entonces ya está mal algo ahí Pero como estos Si pigmentan bastante bien Y me quedé encantada Porque ustedes miraron Que la primera pasadita En mi párpado Este Con la primera sombrita Que fue esta Este está Muy bonito Es como un rosita Brilloso Hermoso Ustedes miraron Que pigmentan súper bien Y yo ya traía Mi prebase de sombras Eso sí Pero Valen la pena Yo creo Entonces Ya depende de cada quien Y sus opciones Que ustedes tengan Y que es lo que están buscando Ustedes en una paleta de sombras Bueno Les quiero también decir Una información Sobre la paleta Esta paleta Va a salir a la venta Va a salir a la venta El 6 de marzo Que es viernes Ok Si quieren más información También vayan al link Que les voy a dejar aquí Que es de Costa Sense También los pueden seguir En su Instagram Porque suben demasiadas fotos De especiales que tienen De descuentos Y todo eso Entonces Este fue mi review O primera impresión Porque como ustedes vieron Pues apenas la abrí No la había usado Así que estuvieron ahí conmigo Haciéndome este look Que la verdad me gustó mucho Como quedó Espero que ustedes también Por favor síganme En mis redes sociales Como siempre Y bueno Las espero por allá Hacemos unas muchísimas Gracias por ver A todas mis Makeup lovers Que las adoro Las quiero muchísimo Gracias a las nuevas Suscriptoras Y También No se olviden Suscribirse Para más videos Futuros Que saben Cada martes y jueves Y de repente Uno que otro día Por ahí Me gusta Como ponerles algo Para que tengan Pues Las quiero demasiado Se cuidan Y nos vemos en el siguiente video Ok Bye Un beso Chau 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 Chau